¡Cuéntame qué has oído! ¡Cuéntame qué ha sido! ¡Puéntame qué te ha fundado! ¡Puéntame qué te ha pasado! ¡Puéntame qué has oído! ¡Puéntame qué te ha fundado! ¡Puéntame qué! Esta divertida canción es pa' sacarle jugo a la imaginación y si hoy se canta esta letra pa' que nunca sea secreta, es un retexto, pero ahora ya tengo texto, sea oportuno, prepárate que va a tu turno ya. Cuéntame, ¿qué has oído? Cuéntame, ¿qué has leído? Cuéntame, ¿qué te has contado? Cuéntame, ¿qué? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué has oído? Cuéntame, ¿qué has leído? Cuéntame, ¿qué te has contado? Cuéntame, ¿qué? Que nadie se decide, por si en directo no hay otro texto, lo siento mucho, respeto, deseando que participes, que comuniques, que te impliques, solo tienes que pasar un mensaje, cuéntalo tú, si te place. Cuéntame, ¿qué has oído? Cuéntame, ¿qué has leído? Cuéntame, ¿qué te has contado? Cuéntame, ¿qué? Cuéntame, ¿qué has oído? Cuéntame, ¿qué has leído? Cuéntame, ¿qué te has contado? Cuéntame, ¿qué? Era un día especial. Y fue de lo más divertido. Cuéntame, ¿qué has oído? Cuéntame, ¿qué has leído? Cuéntame, ¿qué te has contado? Cuéntame, ¿qué? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué has oído? Cuéntame, ¿qué has leído? Cuéntame, ¿qué te has contado? Cuéntame, ¿qué? Cuéntame... Cuenta, 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 cuenta